Lo que ustedes están a punto de escuchar es simplemente una historia desgarradora. Ocurrió en República Dominicana, específicamente en Puerto Plata. Su gran protagonista es una joven de poco menos de 30 años de nombre, Jennifer Joaquín de Tinteren. Un apellido holandés que se corresponde con el del señor Roy van Tinteren, que es fenecido acá en República Dominicana. Esa es la historia de un tipo de chapeo fatal, un tipo de chapeo mortal. Y por eso a esta muchacha le llaman la chapeadora. Oigan, ¿de qué? Yo pudiera decir la chapeadora de Thanos, parafraseando a Sigmund Freud en el malestar en la cultura. Oigan esto, miren, este señor está con unos amigos en Puerto Plata, en la playa de Costa Mar. Ya al parecer, cuando se retiraba, desde luego con su esposa, y se montan en el vehículo, son más adelante interceptados por unos desaprensivos que forcejean, hacen que éste se baje del vehículo, no sin antes, pues, prestar, como se dice, o poner resistencia. Resistencia es que se le baja, oigan esto, cuando ellos encañonan a su mujer. Y es el hecho de ver cómo tienen amenazada físicamente a su mujer dominicana, lo que hace que este holandés baje la guardia y acceda a montarse con ellos en el vehículo. También montan a su esposa. Comienzan a revisarlos con el típico ritual para dar a entender que se trata de un asalto. Todo lo que estoy citando está en el documento del Ministerio Público, en su acusación sobre este caso, que a su vez se basa en los testimonios de algunos de los miembros de esa banda. Finalmente le quitan celulares, le quitan al quito de dinero y desmontan al señor Roy Van Tinteren junto con su esposa. Con él se da un asunto de un forcejeo, pero con ella también se da una especie como de rapor físico. Cuando él ve esto, el hombre se exacerba aún más, él va a defender a su mujer, a su esposa. Y cuando él ve que la sostienen, la abrazan, en fin, él va tras uno de estos elementos, presumiblemente el que tiene amedrentada físicamente a su mujer, y ahí recibe un primer disparo. Un primer disparo que se da tras el famoso cachazo que se dan con las armas de fuego, él cae y ya en el suelo le dan un disparo mortal a la cabeza. Este señor, y esto es lo más desgarrador, este señor murió defendiendo a su esposa, sin saber que todo era un engaño, que todo era una urdimbre preparada por ella y por otro elemento que resulta ser su amante. Un individuo que responde al apodo de colita. Oigan bien, voy a repetir. Él hierde la vida defendiendo a su esposa. Él recibe un disparo mortal en la cabeza. Estando en el suelo, se fue de este mundo sin saber que fue víctima de un engaño. Bueno, esa es la forma más atroz de usted despedirse de este plano terrenal. Suponiendo nosotros, como buenos agnósticos, que no existe nada más allá de la vida. Si no existe nada más allá de la vida, él se fue sin saber que del 2019, que fue cuando se cometió este hecho a la fecha, esa señora que era su esposa, acaba de ser condenada junto a su amante a 30 años cada uno de prisión. Hay un segundo que recibió 8 años, hay uno que está prófugo, y hay otro de estos malhechores que ya no está en este plano. El documento no especifica en qué condiciones perdió la vida. Pero Roy Van Tinteren, este holandés que vivía en Puerto Plata, que se casó con esta muchacha y que en su ingenuidad era feliz. Yo no quiero pensar en cuántos Roy Van Tinteren hay en República Dominicana que viven en una burbuja similar, que viven en una cámara de eco. Porque yo me digo, ok, tú estás con colita, te gusta colita, ¿cuál es la necesidad de tú saldarte con la vida de una persona para tú concretizar esa relación? No era más fácil sencillamente romper y punto. Y cada cual por su lado tuviera, bueno, el aspecto económico. Pero cuando usted ve, cuando usted ve al holandés, a Roy Van Tinteren, y usted ve a colita, o sea, usted ve a Roy Van Tinteren, que es el hombre, lo hermoso, un holandés, alto, rubio, azules, y con plata, con plata, versus colita. O sea, es un cuadro que rompe totalmente los estereotipos. En lo que nos han contado sería al revés. Una mujer mataría por estar con un Roy Van Tinteren. Pero esta muchacha no se conformó con chapear. Esta muchacha llevó las cosas hasta las últimas consecuencias y terminó mordiéndose la cola. Esto no fue un chapeo, porque yo les diré algo. Yo he escuchado y sé supuestamente que el código de las chapeadoras es, bueno, vamos a chapear mientras se pueda. Pero el día que no se pueda, se busca otra víctima. Pero la víctima momentánea queda con vida. No como este caso, en donde esta muchacha decidió arrebatarle la vida a ese holandés. Que en una muestra de que a nivel moral, ambos estaban en niveles muy distintos, él pierde su vida defendiéndola de ella. Porque él cree que la vida de su esposa está en peligro, ignorando todo el tiempo, que la única vida que corría peligro era la de él. El caso tiene más detalles. Son detalles sensibles. Yo quise quedarme con lo central y me pareció una historia bastante conmovedora. Roy Van Tinteren no sabe que perdió su existencia, que se le fue la vida como arena entre los dedos. Porque dio con una mujer que no solo no lo quería en verdad, sino que la vida de él como tal le importaba menos, menos que unos cuantos miles de pesos. Señores, les recuerdo que tenemos la quinta pata. Suscríbanse a la quinta pata justo encima de mi dedo. José Maracallo, Fernando González, Edwin Cruz y Mario Herrera hablando de todo, pero no como todos. Pero para que sepan de qué va la quinta pata, acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube. Tú sabes que yo tengo que aprovechar la oportunidad que estoy haciendo amistad contigo, que eres mexicano, y reclamarte a ti, ¿verdad? Que tienes que responder en nombre de tu país. Reclamar. Claro. Reclamar al mexicano. Yo me sentí engañado, estafado, con la imagen del mexicano que la televisión mexicana me vendió desde mi infancia hasta mi adolescencia y que empecé a descubrir al verdadero mexicano que coincide con luego todos los mexicanos que conocí en persona y como te conozco a ti, cuando empecé a ver cine y cine de autor, ¿no? Ahí vi que había otra realidad del mexicano, en todos los sentidos, en cuanto a lo físico también. Te digo esto porque las novelas mexicanas, esas novelas que fueron éxito de audiencia en toda Latinoamérica. Telenovelas. Sí, telenovelas, porque bueno, de los grandes promotores de México eran las telenovelas a nivel mundial. Entonces uno que se crió con su mamá viendo telenovelas mexicanas, pues uno veía la fisionomía del mexicano, el rubio, ojo verde, ¿tú me entiendes? Y de repente cuando aparecía alguien con rasgos indígenas, era muy poco en porcentaje al staff de la novela y siempre en personajes relegados, ¿no? Sirvientas, los choferes, los jardineros. Luego cuando empecé a ver cine de autor, empecé a ver cine como el de Arturo Risten, y vi, oye, pero mira. Y se escribió para Televisa, varios guiones de telenovelas. Sí, también hice una película aquí adaptada a una novela dominicana, El Carnaval de Sodoma, él hizo la película. Y ahí tú empecé a ver mexicanos que coincidían más con lo que yo veía a diario aquí, con gente común y corriente, gente no tan bonita, ¿verdad? No tan bonita físicamente, pero muy hermosa por dentro. Y ahora que te tengo aquí, aparte de reclamarte de eso, que me engañaron, ¿cómo eso se siente en México? ¿Cómo ustedes internamente se sienten en México con eso? ¿O eso ha cambiado? Yo creo que ese reclamo tienes que hacérselo a Emilio Azcárraga, videorreta, y después a Emilio Azcárraga, Jan, pero antes a Emilio Azcárraga Milmo, que ese fue el tigre, él fue el que realmente creó todo este auge de telenovelas. ¿Quiénes son? ¿Por qué te digo? Esos son los dueños de Televisa. El papá, bueno, el abuelo, digamos el patriarca, que fue Emilio Azcárraga Vidaorreta, que fue el que formó primero la XCW, que era la estación de radio principal y más popular de México por los años 30, XCW. De ahí surge Telesistema Mexicano, que es lo que ahora se conoce como Televisa. Pero obviamente es una evolución, pasan años después de que el radio, o la radio, como le dicen, haya tenido ese auge en México y en toda América Latina. Es un proceso del cual esa familia, la familia Azcárraga, son parte fundamental de la televisión y de la industria de la música en México. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina